En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abro mi corazón para que a ustedes llegue el Universo de Dios. Y puedan encontrar el sentido de la vida infinita. Como hace 102 años atrás, retorno al mundo en este día. Para recortarle la importancia de su inocencia original. La que los llevará a encontrar la pureza. Una pureza que los salvará y los redimirá. Que los hará dignos en el Señor. Y partícipes de su gracia. La pureza original. La que Dios les ha dado desde el principio de su existencia. No puede ser olvidada por el mundo. Y tampoco por los servidores de Cristo. Porque los tiempos que están llegando son definitivos. Y colocará a sus conciencias ante acontecimientos muy importantes de la vida planetaria. Por eso hoy les traigo a través de mi corazón el Universo de Dios. Para que sientan y perciban toda la creación. Todas las estrellas, soles y galaxias. Toda la vida desconocida y misteriosa que la creación guarda desde antes de este planeta. Por eso, hijos míos, sientan en este momento que están ante una de las voluntades de Dios. Ante el momento cuando el Padre pensó en la creación. Y en todo lo que vendría después. De que Él emanara su divino pensamiento. Sobre las esferas sublimes. Para que los arcángeles, los padres creadores. Junto a sus huestes angélicas. Pudieran crear los universos. Y la vida infinita. Ustedes como humanidad. Y como almas son parte de un principio. Son parte de un misterio. Que en el fin de este tiempo se develará. Para que la conciencia humana. Tome conocimiento de la verdad. Y pueda salir finalmente. De la ilusión en la cual se encuentra. No dejen que las influencias de estos tiempos los hipnotice. O los pueda hacer cegar espiritualmente. Coloquen su corazón en el corazón de la jerarquía. Y siempre verán la luz en sus caminos. Siempre participarán de la revelación de los misterios de Dios. Y tomarán conciencia de las grandes herramientas que el universo guarda. Desde los orígenes. Desde la existencia de los grandes lagos de luz. Llamados nebulosas. De la cual la humanidad entera proviene. Este es el tiempo y el momento de recuperar y de proteger los valores de Dios. Para que esos valores estén presentes en sus vidas. Es tiempo, hijos míos. De que ustedes en el nombre de Cristo. Y en el nombre de su amor. Den valor a lo sagrado. Pero para que lo sagrado esté presente en sus vidas. Ustedes deben aspirar a lo sagrado. Deben buscar lo sagrado. Por medio de la devoción y de la fe. Para que lo sagrado no se desvanezca del mundo y de la conciencia humana. Por las influencias de estos tiempos. Es que todos los atributos de Dios. Los llevará a descubrir su verdadera vida divina. Y la razón por la cual están aquí. Que no es solo una razón material. O humana. Abran las puertas de sus corazones. Para que sus almas puedan obrar. Y realizar la tarea que vinieron a cumplir. Este es el tiempo de dar importancia a lo sagrado. Para que lo sagrado pueda prevalecer sobre la superficie de la tierra. Y existen almas que congregadas por mi hijo. Puedan reflejar como espejos. La vida divina. Ante un tiempo de caos y de conflicto. Eso fortalecerá la fe de la conciencia de la humanidad. Eso hará que el amor universal pueda estar más presente en la conciencia planetaria. Y que no se borre de los hombres la compasión y la misericordia de Dios. Deben seguir siendo testigos hasta el final de la presencia de Cristo. En sus corazones. En sus corazones y en sus vidas. Solo Dios necesita que la inocencia no se pierda en el mundo. Porque si la inocencia se pierda en el mundo. No estará la pureza presente en las almas ni en los corazones. Y eso será difícil para la mayoría de las almas. Porque no alcanzarán la vida universal. Por eso la entrega total de sus conciencias es importante para Dios. Cada uno a su tiempo y a su ritmo. Pero que sea una entrega verdadera. Sin condiciones. Porque así serán semejantes a mi Hijo. Como Él los fue cuando estuvo presente en la tierra. Y los hizo partícipes de su palabra. De su buena nueva. De su mensaje de paz. Y de reconciliación. Dios necesita que la inocencia no se pierda en el mundo. Para que no se desvanezca la paz. Por eso el mundo aún más conocerá a los recintos sagrados que están presentes en la tierra. Y que silenciosamente encienden sus principios de luz y de misericordia. Para que las almas lo puedan recibir y acoger. Es un lugar en donde la pureza puede ser recuperada para el mundo entero. Por eso su mensajera fue enviada aquí y no a otro lugar. Aquí está la fuente de lo que el mundo necesita verdaderamente. Aquí está la fuente que puede llenar su vacío interior. Y hasta su desesperación humana. Aquí está la paz. Está el amor. Está la cura de las esencias del mundo. Por eso Liz siempre reverberará y le recordará al mundo entero. Este lugar tan simple y humilde para los corazones que buscan en su interior la unión con Dios y sus mensajeros celestiales. Estas fuentes saciarán la sed espiritual del mundo y siempre podrás llevar al mundo a la reconciliación para que las almas no pierdan el sentido de estar aquí y del compromiso que tienen con lo alto. Por eso lo sagrado es importante en este tiempo, hasta en los pequeños detalles. Me ofrezco como madre y como conciencia divina a llevarlos hacia el camino de lo sagrado para que en ustedes esté presente la devoción a Dios y la confianza absoluta en el cumplimiento de su propósito divino. En lo sagrado encontrarán la verdad y en la verdad descubrirán la cura que necesitan, no solo como seres humanos, sino también como almas, como esencias. Reverencien este momento de estar dentro de la fuente de Liz, en nombre de todos sus hermanos que esperan con esperanza poder sentir y vivir este espacio sagrado para recibir lo que necesitan. Pero como el Padre es omnipresente y omniscientes, hoy la fuente de Liz llega a todos, como un bálsamo de luz y de paz. Y detiene por un tiempo los conflictos del mundo, la división entre las familias, el odio entre los corazones, la enfermedad de los cuerpos y la maldad humana. El triunfo de mi materno e inmaculado corazón, hijos míos, también se dará cuando sus vidas alcancen el atributo de lo sagrado. Con el esfuerzo interior, con el amor del corazón, con la devoción que pueden proclamar sus espíritus, en unión a la divina fuente. A fin de que las gracias sigan descendiendo al mundo y en los corazones que necesitan de la redención. Hoy, derramo como un código de luz, en cada uno de ustedes la oportunidad de encontrar el camino de lo sagrado. Para que la inocencia no se pierda en el mundo y la verdad de Dios los haga libres de espíritu, que así se pueda cumplir su voluntad. Por eso, como madre y mensajera, como guardiana y mediadora, los llevo a todos por las naciones del mundo. Para que puedan testimoniar junto conmigo, la falta de la inocencia y de la pureza original. Y para que, por intermedio de los servidores de Cristo, se pueda sembrar en la tierra los códigos de la pureza y de lo sagrado. Para que, en cada nación pueda brotar una fuente de luz, que renueve a los corazones y que despierte la fe en los que la han perdido, por diferentes razones y motivos. Por eso, hoy a través de mi corazón, nos aproximo al universo de Dios, al origen del origen. Para que, a través de este universo, puedan ver y sentir las virtudes de Dios y los dones de amor que le entregó a la creación para que todo existiera. En unión al ángel de la paz, yo los bendigo. Y le agradezco a cada hijo mío, su oferta y su donación, para que se cumpla el triunfo del Inmaculado Corazón y la victoria del Sagrado Corazón de Jesús en la humanidad y en las naciones del mundo. Lys siempre será un lugar en donde podrán encontrar la paz cuando la necesiten. Y así abran su corazón al perdón. Les agradezco por responder a mi llamado y los bendigo. Con la luz del reino del santuario de Lys. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.